La cruz Necesito el verano, el verano de la vida Me inspiro de su fuego, estrellante como el sol Pues la única cosa que puede me salvar es mi amor Y tan pronto, tan pronto yo voy a te lo regalar En mi corazón yo soy fiel a ti Los ritmos calientes no me dejan mentir Yo busco un paso en la oscuridad Yo voy a encontrar sin sol y la luz Yo voy a ganar tu amor Necesito el verano, el verano de la vida Me inspiro de su fuego, estrellante como el sol Pues la única cosa que puede me salvar es mi amor Y tan pronto, tan pronto yo voy a te lo regalar Me falta del mar, el calor y el sol Son cosas que me recuerdan a ti mi amor Yo voy a buscarte, yo voy a ganar Y hasta el verano, yo voy a ganar Yo voy a ganar tu amor Necesito el verano, el verano de la vida Me inspiro de su fuego, estrellante como el sol Pues la única cosa que puede me salvar es mi amor Y tan pronto, tan pronto yo voy a te lo regalar Necesito el verano, el verano de la vida Me inspiro de su fuego, estrellante como el sol Es la única cosa que puede me salvar es mi amor Y tan pronto, tan pronto yo voy a te lo regalar Es la única cosa que puede me salvar es mi amor Y tan pronto, tan pronto yo voy a te lo regalar